¿Estás pensando hacer la ruta de Lima, Luna Guaná, Huancaya, Vilca, Tanta, San Mateo, carretera central? Aquí te explico la ruta y cómo llegar. Salí a las 7 de la mañana de Lima con dirección a Luna Guaná y abastecí en dicho lugar. Mi primera parada fue en Capilucas. Luego partí con dirección a Laraos. Llegué al mediodía y aprovechamos en almorzar una trucha frita. En este trayecto la pista es muy angosta y muy accidentado. Luego partimos hacia Huancaya. Aquí comienza la zona de Troche y podremos observar la primera laguna. Posterior a ello llegué a las 3 de la tarde a Huancaya. Para ingresar a los lugares turísticos de Huancaya el costo es de 10 soles por persona y el ticket es válido por 3 días. Comenzamos la mañana visitando esta hermosa cascada formado por muchas lagunas. Luego fuimos a la Laguna Azul. Particularmente no me gustó. Los botes salen de 12 a 14 personas. Como verán son muy pequeños y muy incómodos. El costo es de 20 soles por persona. Luego partí hacia Vilca. Si vas a visitar el bosque, el amor, tienes que pagar 10 soles más por el ingreso. Luego me dirigí hacia Tante y me quedé aquí. Al día siguiente tomé el tramo final hacia Río Blanco, carretera central, donde podrás observar esta vista maravillosa y aproveché en hacer una pesca deportiva. Este tramo es muy pesado. No apto para motos, pisteras ni autos. Hay mucha piedra y poca señalización. Me perdí en esta ruta. Menos mal salí temprano de tanta y pude tomar el desvío correcto. La zona de Trocha comienza en Laraos hasta salir a San Mateo, carretera central. Son 584 kilómetros de ruta. Sobre el combustible no vas a tener inconvenientes hasta llegar a Huancaya. En el trayecto vi más de 4 grifos. Si deseas ver el video completo de esta hermosa ruta, está en mi canal de YouTube. Si te encuentras como viajero solitario, no olvides suscribirte. Me ayudarías muchísimo para seguir creciendo.